Por fin llegó a Sanse la noche más mágica y esperada por todos los niños y niñas del municipio, con la venida de sus majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, que acudieron preparados para comenzar una cabalgata que arrancaba con gran expectación a las seis y media de la tarde desde el recinto ferial del Parque de la Marina. Familias al completo acudieron para dar la bienvenida a los Reyes Magos, que han emprendido un largo viaje para llenar de regalos e ilusión los hogares de Sanse. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.